Azul metido por allí por la tribuna de general y con un canto enronquecedor, son menos evidentemente en esta fecha aquí en el estadio Ramón Tahuiche Aguilera, pero han hecho un recibimiento extraordinario. Señoras y señores, ya está Blumin en la cancha. Ricardo Yamamoto, Ricardo Yamamoto Yorruli, que nos escucha desde Japón, un abrazo para él y para toda su gente. Ahí está Blumin, señoras y señores, y se prenden las luces de las pantallas de las cámaras de los celulares en este momento que le dan un marco inolvidable, espectacular, lleno absoluto del Tahuiche salvo algunos escalones que me parece que tienen que ver más con la cantidad de entradas puestas a la venta que con la capacidad. Cuatro escalones, uno, dos, tres, cinco escalones en la curva de Blumin, ¿no? Señorías, ya se prepara Oriente también. Bueno. En este momento están en un real los jugadores y rápidamente decimos Oriente Pucholero. ¡Rompa la cancha! Aquí está Oriente Pucholero de Mil Batallas. Reboleando los trapos al viento. Es un sentimiento. Los colores que son mi pasión. Lo que pasa es que el fútbol me da, me da cuenta, es mi adicción. Juegos artificiales, juegos artificiales para el recibimiento del Club Oriente Pucholero en la cancha del Tahuiche en esta noche. Mucho, pero mucho, mucho, mucho fervor. Un estadio de una gran cantidad de orientistas ha recibido al primer plantel del equipo de Villegas. Señoras y señores, están los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!